Los deportes nos hacen pasar ratos agradables con nuestros amigos, además que nos ayudan a conseguir una buena forma física e incluso si eres muy bueno en ese deporte hasta puedes aspirar a ser jugador profesional. Son una de las actividades donde se fomenta la sana convivencia y jugando con desconocidos hasta se pueden hacer grandes amistades. Es por eso que el día de hoy te presento los 10 deportes más practicados del mundo. Sin nada que agregar, comencemos. Número 10. Rugby. Uno de los deportes más completos y nobles pese a la dureza de alguna de sus acciones. Se juega corriendo con la pelota en las manos evadiendo a los jugadores del equipo defensor. Se pueden dar pases hacia atrás o al costado. Y el pase hacia adelante está prohibido si se realiza con las manos. Se debe patear el balón. Se llega a hacer una anotación llegando al otro lado de la cancha al estilo futbol americano o bien pateando el balón para que se pase por el medio de dos tubos del enemigo. Cuenta con 2 millones de practicantes donde es muy popular en algunos países europeos como el Reino Unido, Irlanda, Francia e Italia y otros del hemisferio sur como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, entre otros. Se puede jugar en su modalidad de rugby 15 o rugby 7 que consta de dos equipos de siete jugadores en un campo normal con dos tiempos de siete minutos cada uno. Y en los últimos años se ha popularizado en verano el rugby playa. Número 9. Hockey. Tanto en hierba como en pista, sobre patines o sobre hielo, el hockey es un deporte muy divertido y muy popular en todo el mundo. Se juega con equipos de seis, cinco jugadores y un portero. Los jugadores deben dirigir un disco de caucho con un bastón y anotar en la portería rival. Dependiendo de su modalidad es más popular en una región del mundo u otra. Por ejemplo, el hockey hierba tiene mucha tradición en los países bajos y bélgica, mientras que la modalidad sobre hielo es muy practicada en los países del norte de Europa, Canadá y Estados Unidos. Número 8. Balón mano. El balón mano es un deporte también con muchos adeptos a lo largo del mundo. Se juega con siete jugadores en total, seis jugadores y un portero. Es como el fútbol pero con la mano. Se va botando el balón y se anota con la mano. Es más popular y practicado en el norte de Europa, en países como Alemania, Francia y los países escandinavos. También cuenta con muchos practicantes en España. Número 7. Béisbol. Un deporte algo desconocido y poco practicado en Europa, pero que en cambio es muy popular en ciertas zonas del mundo. En Estados Unidos es conocido como el pasatiempos nacional, aunque también es un deporte muy importante y arraigado en países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. También en lugares como Japón, donde su liga es una de las más potentes del mundo. Número 6. Badminton. Dependiendo de la región del mundo, es más o menos popular. Es sumamente parecido al tenis, solo que este se juega en canchas más reducidas y con un proyectil llamado pluma, volante o mosca, en vez de una pelota. En Asia y sobre todo en su región sudeste, es un auténtico fenómeno en masas. Mientras que en América es muy desconocido, pero poco a poco se ha ido popularizando. Y en Europa se ha ido popularizando más en los últimos años. Número 5. Tenis. Unas 300 millones de personas son aficionadas al deporte de la raqueta en cualquiera de sus superficies, ya sea cemento, pista rápida, tierra batida, hierba, etc. El amplio abanico de opciones hace que se pueda practicar en cualquier parte y en el momento del año que uno quiera. Número 4. Baloncesto. El deporte de la pelota y la canasta no puede faltar en esta lista. Su mayor exponente es Estados Unidos, pero en Europa es muy conocido y practicado igual, con ligas profesionales que compiten con la NBA. Mientras que en Latinoamérica cada vez se populariza más, llegando a ser el segundo deporte más jugado en México. Dado que puede jugarse con más gente y es un deporte que se puede practicar durante todo el año, lo hacen ser uno de los deportes más populares, con más de 400 millones de practicantes en todo el mundo. Además, nuevas modalidades están surgiendo, como el espectacular básquet 3x3, donde 3 jugadores por equipo juegan por ganar los partidos en una sola canasta. Número 3. Volleyball. Una de las mejores noticias que podríamos tener es ver al volleyball como uno de los deportes más practicados del mundo, con 998 millones de practicantes. Tanto la modalidad de pista con 6 jugadores por equipo o la genial modalidad de volleyball es practicada cada vez por más gente. Además, se trabaja por mejorar y ampliar este deporte. Y, en los últimos años, ha surgido una nueva modalidad para el invierno en pleno crecimiento, el vol y nieve. Número 2. Fútbol. El fútbol es posiblemente el deporte más popular y seguido del mundo, aunque se queda por detrás del primer lugar pese a superar los mil millones de practicantes en el mundo. El deporte del balón y los 11 jugadores reúnen cada vez a más gente para disfrutar de él en cualquier superficie, ya sea tierra, pavimento, césped natural o césped artificial. Número 1. Natación. Por increíble que parezca, la natación es el deporte más practicado del mundo, con 1.500 millones de personas. Las piscinas de todo el mundo y, seguramente, también las playas, para que nada en aguas abiertas. Se llenan cada día de nadadores para disfrutar de uno de los deportes más completos que existen en cuanto al ejercicio que nos hace realizar.